Muy buenos días, bienvenido a la nueva semana junto a integrasaludtalavera.com Una web de salud certificada, una web en la que puedes confiar Profesionales con gran vocación cada semana nos traen nuevos artículos con información súper interesante para el cuidado de nuestra familia y en nuestro propio Esta semana la doctora María Bielsa, médico foneatra, nos habla sobre la tartamudez ¿En qué consiste? ¿Cuándo debemos preocuparnos si nuestro hijo o nuestra hija es tartamudo o tartamuda? Además nos invita a una charla coloquio súper interesante que se va a llevar a cabo el próximo Apúntatelo, miércoles 18 de diciembre a las 19 horas en el salón de actos de la biblioteca José Hierro Con entrada gratuita, aforo limitado, así que acércate bien tempranito A las 19 horas empieza, así que ve un poco antes para guardarte un buen sitio Coloquio sobre la tartamudez, es una charla coloquio sobre la tartamudez En la que participarán profesionales y pacientes Agéndalo Y también esta semana la escritora Lidia Polo nos ofrece un nuevo relato Muy interesante sobre el que reflexionar Todos sus relatos son muy bonitos y siempre nos dejan un mensaje Que llega al corazón Y por eso nos gustan tanto En este enlace que te dejo esta semana tienes dos Dos relatos nuevos, pero bueno por ahí la puedes encontrar porque es ya escrito más relato para nosotros Y te lo recomendamos, te recomendamos nuestra sección expresión saludable En la que además puedes encontrar otras formas de arte En la que las personas pueden encontrar una forma de expresar sus emociones Y eso también es extremadamente saludable Y lo recomendamos completamente en integrasaludtalavera.com También esta semana, como cada semana te traemos un artículo de compromiso social De alguna asociación que está colaborando con nosotros Y a la vez con la que nosotros colaboramos para darle visibilidad y difusión Que es la asociación Síndrome Scheidrager Que nos habla sobre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad Una realidad de la que nadie está libre Y de la que es importante que seamos conscientes Y que estemos sensibilizados sobre esta realidad Que falta mucho para que realmente esas personas con discapacidad puedan tener una calidad de vida digna Como todos merecemos Así que bueno, estos son los artículos de esta semana Esperemos que te gusten, que los disfrutes Y que por favor no dejes de comentarnos qué artículos te gustaría Qué temas te interesan, que hablemos en nuestra revista Sabes que siempre buscamos a profesionales acreditados que puedan darte esa información Para que puedas seguir recibiendo una información de calidad Así que bueno, recuerda que todos estos artículos son información general Y que si tienes cualquier duda es recomendable que lo consultes con tu médico o médica de referencia Para evacuar cualquier duda ¿Vale? Recuerda que tú, como todos, somos personas únicas y merecemos un trato personalizado Bueno, si te ha gustado este vídeo, espero que lo comentes, que lo compartas Y que bueno, no dejes de estar en contacto con nosotros ante cualquier duda Y ante cualquier tema nuevo que te gustaría que tratáramos Pues bueno, muchas gracias por tu confianza Y nos vemos la semana que viene ¡Hasta pronto!